¡Hola! ¡Muy buenas! Vengo a explicaros un nuevo truco de magia revelado, totalmente matemático, con un poquito de revoltijo. Os explico. Vas a hacer lo siguiente. Como puedes comprobar, aquí no hay una baraja completa, sino que vas a hacer el juego con un máximo de 20 cartas. Entre otras cosas, para que el juego no sea extremadamente largo, te sea más fácil llevarlo a cabo. ¿De qué manera extraer las cartas? Pues, inicialmente, puedes coger una baraja, entregársela mezclada al público y le pides, le solicitas a un espectador. Es importante que para este juego tengas mucho público, porque cada uno de ellos va a elegir una carta. Y le pides a tus espectadores que elijan de la baraja mezclada por ellos mismos, tenemos aproximadamente un tercio de baraja. Mientras sigues explicando el juego, vas a proceder a contar las cartas, como generalmente he explicado en otros vídeos, no hay ningún problema, lo vuelvo a explicar, sin que tu público note que tú estás contando cartas. ¿Por qué necesitas contar las cartas? Por una sencilla razón. Porque necesitas que el número elegido por los espectadores sea par. Bueno, pues tú mientras hablas, mentalmente cuentas 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Si te llega a 18, pues para mí, en principio ya son más que suficientes. Yo he elegido un total de 20 cartas, en este caso de color rojo, porque creo que es un número bastante razonable. Si lo deseas también, de todas maneras, podrás hacerlo indicándole a tu público que saque 20 cartas de la baraja. No hay ningún inconveniente. Ambas fórmulas son buenas para llevar a cabo, porque no tiene ninguna variante, no tiene consecuencias, que el juego tenga un número determinado, siempre que sea par, ni que tu público sepa el número de cartas que hay. Por lo tanto, puedes usar ambos métodos. Bueno, suponiendo que tú ya en tus manos tienes 20 cartas, y están totalmente mezcladas por tu público, tú no sabes el número, los valores, perdón, los valores de los naipes, te vas a dar media vuelta y le indicas a tus espectadores, tantos como tengas, que le den la vuelta a una o dos cartas, o tantas como sean capaces de memorizar. Vamos a suponer que tu público, para que no se nos olvide, vamos a elegir las cartas muy concretas, van a darle la vuelta a las figuras y a los ases. ¿De acuerdo? Así que la jota, la dama, el as, la otra jota, y quedarán en un orden aleatorio. Da exactamente igual en el lugar que queden colocados en la baraja. Ellos les dan la vuelta y las colocan donde quieran. Y una vez giradas, en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas vueltas del revés. Tú no sabes ni el número de cartas que han girado, ni qué cartas son. Una vez restablecida la baraja, si lo desean, pueden mezclar y cortar libremente. Y cuando te devuelvan la baraja, pueden hacerlo de un lado o de otro. Da exactamente igual para que tú no sepas qué cartas son las giradas. Es decir, si ahora las abriéramos, podríamos suponer que son estas, pero si las habíamos destado, podríamos suponer que son estas. Así que no vas a saber en ningún momento qué cartas son. Procedes a recoger los naipes y es importante que del lado que tú tengas, sepas cuál es la primera carta que hay en lo alto. Eso es muy fácil de llevar a cabo con el simple hecho de abrir las cartas un poquito por debajo, haciendo esta indicación que yo te he dicho, le dices, yo no sé si estas son vuestras cartas y tú ya ves una, pero esta no es la que quieres usar ahora si es que quieres mantener esta posición. Es decir, le darás media vuelta, mostrarás y verás una dama de diamantes. Da exactamente igual la cara que usáis. Ya digo que ellos le habrán dado la vuelta de un lado u otro. Lo importante es que tú sepas qué carta vas a tener en lo alto. Con lo cual, si observas la que hay en esta posición, le das media vuelta y piensas. Seis de tréboles. Les indicas que aparte de haber girado ellos las cartas que han deseado, tú vas a proceder a voltear un montón de cartas más. Por una vez, por dos y por tres. Cada vez que hagas esto, recogerás una porción cada vez mayor. Repito. Coges un montoncito de cartas y les das media vuelta. Coges un montón de cartas superior y le das media vuelta. Y otro montón de cartas superior todavía y le das media vuelta. Con esto lo que vas a conseguir es que para tu público dé la sensación que has girado un montón cuando solo has girado las primeras que había en la baraja. Para seguir confundiendo tu público, como ya he dicho, debías observar la primera carta que había en lo alto. Porque va a ser por el lugar donde vas a volver a girar, a voltear, para que queden exactamente de nuevo en su posición. Abres las cartas y le dices un montón de cartas volteadas, las vuestras y las mías. Te fijas en el seis de tréboles, cortas justo por este lugar y el montón que tienes abajo lo pasas arriba dándole la vuelta de nuevo. Fíjate en la situación. Nos encontramos con... Ellos no lo sabrán, pero que solamente están giradas las cartas que ellos giraron. Así que, si tú, sabiendo la carta que tienes en primera posición, cortas un pedacito, montoncito, le das media vuelta. Cortas otro montón superior, le das media vuelta. Y cortas otro montón mayor todavía, le das media vuelta. Y te vas a buscar la primera carta y las giras todas, vuelve a estar en la posición original. Todo claro hasta aquí, ¿verdad? Perfecto. No mostrarás esta condición porque no deseas que tu público sepa que has vuelto al principio y solo están giradas las de ellos. Pero vamos a complicar todavía más. Por lo tanto, procedes a dividir las cartas por la mitad, aproximadamente. Las divides y haces lo siguiente. La mitad superior la volteas y la pones en sentido contrario a las que te quedan en tu mano izquierda. Y realizas un afaro sobre la mesa, cartas una a una. Así que procedes y haces una, dos, una, dos, una, dos, una, dos. Eso lo das mentalmente, una, dos, para que sepas qué orden corresponde. Dos, dos, que no se nos caigan. Una y dos, una y dos, una y dos. En el caso de que no cortaras exactamente por la mitad y en una mano te quedarán dos, por muy malo que seas, no vas a tener más de dos cartas en una de tus manos. Las dos que te queden, la primera irá volteada y la segunda irá en su posición original. Es así de sencillo. Hemos mezclado, pero hemos creado, al realizar la faro en la mesa, hemos creado una paridad. Tú puedes mostrar a tu público tranquilamente las cartas. Aquí ahora, si te fijas, sí que hay una mezcla de cartas de ellos y cartas nuestras. No hay ningún problema. Hemos creado un buen revoltijo de cartas boca arriba, cartas boca abajo. Le puedes pedir a un espectador o tú mismo lo puedes hacer, cortas y completas, tantas veces como quieras. No hablamos de mezclas. Hablamos de cortas completos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Te dispones a pasar cartas de tu mano derecha para liarlo aún más? De tu mano derecha a tu mano... Perdón, de tu mano izquierda a tu mano derecha vas pasando cartas manteniendo su posición. Hasta que un espectador te diga alto. Aquí, vale, dejamos estas cartas sobre la mesa. Y repites la operación, pero ahora atento, porque las cartas que pases de tu mano izquierda a tu mano derecha deben terminar siendo pares. Así que te recomiendo que lo hagas de dos en dos. ¿De acuerdo? Vas pasando cartas y le dices lo peor. Tú me paras cuando quieras, pero que sea un montoncito pequeño. Te dice alto aquí. Perfecto. Coges estas cartas y lo complicas más. Le damos media vuelta. Y las ponemos volteadas en lo alto de las cartas que nos quedan en nuestra mano izquierda. Y el monton que dejamos sobre la mesa lo puedes poner encima o debajo. A voluntad de tu público. ¿Dónde ponemos el monton restante? ¿Encima o debajo? Dicen encima. Pues encima. Ningún problema. Y procedes a una antifaro, que será carta superior, carta inferior, superior, inferior. Y las vas alternando una por una para realizar dos montones. Sobre todo, que queden perfectamente divididas. Separa los dos montones y le preguntas a tus espectadores de nuevo. ¿Arriba o abajo? Supongamos que te dicen abajo. Media vuelta a la mano derecha y abajo. A partir de aquí está todo hecho. Pase mágico y las únicas cartas que quedan boca arriba son exactamente las que tus espectadores voltearon. Tras haber dado un montón de vueltas una tras otra sin parar, hemos dejado solamente las cartas de nuestro público boca arriba. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.